Sabía que el iPhone 1 iba a ser caro, pero esto es demasiado. 8.5 billones, cabrón. Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? Vamos a ver unos cuantos memazos, ¿les parece? Les pedimos específicamente hoy memes del iPhone. Por si no sabían, ¿no salió un nuevo iPhone? Está bien culero, güey, el chile. Pero pues es un iPhone, ¿no? ¿Qué más esperas, güey? Ya sé el número 11, ¿qué tanta mamá le puedes meter, güey? Tres cámaras se pasan. Siempre dicen lo mismo, que le pusieron tanto trabajo al detalle, güey. Siempre, güey. A ver, ¿y dónde están los trabajadores chinos? A ver, ¿qué abrón están los trabajadores chinos? Ahí no hay ningún trabajador chino, soy Johnny. Ah, güey, bueno, mames, güey. Lo remojaron en agua, cabrón. Antes de que tengas tu iPhone, lo remojaron en agua, ¿eh? Sí, güey. Ojalá si se cayeran los teléfonos, cabrón. Ojalá sí. Así de perfecto se cayeran los pinches teléfonos. Ah, no, no, eso no es cierto, eso no es cierto. Eso es puro marketing, porque una vez yo metí mi iPhone y... A ver, ¿pa' qué mierda le pusieron tres cámaras, pues? ¡No mames, cabrón! Ya voy a poder tomar fotos de noche, güey. Especialmente cuando esté caminando en un callejón abandonado. Ya no dice iPhone, güey. Ya nomás dice el logo, güey. ¡Qué mamada! Bueno, con eso dicho, hoy les pedí memes de los nuevos iPhones. Y memes en general, así que... Eh, imagina, ¿no? El nuevo método para pagar... Güey, miren, güey. Es que esto es increíble, güey. La gente que tuitea eso, güey. Nuevo método para pagar el iPhone 11. ¡Ja, ja, 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 ja! Nuevo método para pagar el iPhone 11. ¡Ja, ja, ja! Nuevo método para pagar el iPhone 11. ¡Ja, ja, ja, ja! Nuevo método para pagar... Cada vez la imagen es más borrosa, güey. ¡Ánimo! A alguien le vas a gustar tal como eres. A mí me das un chingo de asco. Pero ánimo. Ah, se mamó. Yo era güero de chavito. Neta, ¿me locura se irá? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El Mario, güey. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mamá! iPhone 11 Pro Max. Y bueno, ya si quieres una bebida, ¿no? Ya decidieron si van a pagar el iPhone 11 a 12, 24, 48 meses. Ese, güey. Se anda alterando con insomnio, no te asusten. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Las nuevas funciones del iPhone 11, ¿eh? Mira. Mira tú. Está chingón, ¿eh? Y sí, ¿eh? La hacía el FBI Homeland. ¡Ja, ja, ja, ja! Una para cada uno. Me parecía algo similar, güey. ¡Qué pedo! Es que se está bien culero el diseño, no mames. Se pasaron de verga. ¡Ja, ja, ja! La hipofobia intensa, ¿eh? Como que el nombre clave del iPhone 11 es Ten Shin Han. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Acabra de comprar un iPhone XS y por un descuido del mijo le rompió el cristal. Entonces, después de ver lo que cuesta arreglarlo de plano, lo estoy regalando. Si alguien lo quiere, avísenme por favor. Tiene cinco años, es gordito, está en el kinder. ¡Ja, ja, ja! ¡Se mamó! La güey, qué pedo con el chico de cámaras. ¿Cuánto más? A 2019 resta la tu edad y saldrá el año en que le echaste a perder la vida a tus papás. ¡Ja, ja, ja! No puedo dejar de pensar en los aliens de chiquelero cuando veo el iPhone 11. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! Ese está, bye. Un poquito más original, ¿no? Fotos con el iPhone X, fotos con el iPhone 11 Pro. ¡Mala virga! ¡Qué gran cambio, eh! Te voy a dar un beso. Y si no te gusta, no hay problema. Me lo devuelves. ¡Ja, ja, ja! ¡Mala virga! Desde un iPhone 11. ¡WTF! No dudo que llegue... No dudo que llegue a ser eso, ¿eh? En algún momento. Bueno, este fue un poquito más, ¿no? A mí mismo le agregaron un Bob Esponja. Fue un poquito más. Fue un poco más allá, vaya. ¿Realmente no quieres hablar conmigo? Está bien, entiendo. ¡Háblame, por favor! ¡Me diste, güey! Se filtran imágenes del iPhone 15. Dime que no me amas y me voy para siempre. No te amo. No mames, pero piénsalo más. Ok, agua más aceite. Ok. Ay, no, este pendejo. Tal vez funciona, ¿quién sabe, no? Mame, yo leyendo desde mi iPhone 3 que ya salió el iPhone 11. Cuando vienes caminando de noche y tienes que poner cara de malo, ¿para qué no te vas a arte? Algunos dicen que Xbox es mejor, otros que PlayStation. Pero todos sabemos que Maluma es un montón. Te piso la línea, soy. El vato, güey, concentrado. A la verga, ¿qué pido? ¿Qué pido? Aguas, banda. A esta hora salen marchas feministas. ¿Quién hizo esta tremenda pendejada, pues? ¿Quién, güey? El men que le hizo limpieza a su PC ya no volvió a encender. Me pasó una vez, güey. Sabía que el iPhone 11 iba a ser caro, pero esto es demasiado. 8.5 billones, cabrón. Ah, mira, este está chingón. ¿Para rasurarme? Este está verga. El mejor iPhone jamás creado. Es que siempre dice lo mismo. Pues técnicamente sí es mejor, porque es mejor que el anterior. Parado porque el señor mazapán viene jodido del jale. ¿Verdad, señor? Güey, no le puedo decir. Oye, puedes quitarte un mazapán. La gente como que no tiene boca, ¿no, cabrón? Güey, ¿qué pido con este? ¿Qué pido con esto, güey? Puras pendejadas. Y quiero decirte que te estás metiendo con una loca psicópata muy celosa y posesiva. Acepto los términos y condiciones, ese güey. Todavía no me he decidido qué comprar. Un iPhone 11 atlas. ¿Qué me ve, Ramírez? ¿Qué me ve? Este güey. El crossover perfecto. Soy de esas personas que cumplen años el día que nació. No mames, cabrón. ¿Qué pedo? Yo también, güey. A la verga. Jamás pensé que iba a encontrar otro. No mames. Me pregunto si las nubes miran hacia abajo y dicen, este tiene forma de pendejo. Maybe, maybe. Marcelo, nunca supe cómo se escribe. Si me ven en la calle, no sean penosos. Atropellen a la verga. Yo quería el sol. Ah, bueno, chinga tu madre. Güey, qué pedo. Mañana la puta perra escuela a toparme. Puro pendejo otra vez. Güey, qué pedo. En China crearon un reloj que cada vez que dices groserías te da choques eléctricos. O sea, medio médico. ¿Qué va a llevar, joven? ¿Cuánto cuesta la rata? Eh, qué pedo. Maruchan de reo. Esta pendejada no tiene chiste, pero me dio rica. Cuando te tragas un pedazo de tamal sin soplarle primero, y sí, güey. Bienvenido a su entrevista de trabajo. ¿Qué habilidad tiene? La lengüeta, güey. Mírenlos. Muy sanos y contentitos los culeros. Y uno aquí al borde de la cirrosis por su rola. Si alguien te lastima, devuélvele una sonrisa. Eso le dolerá más que cualquier golpe. Mi mamá me pegó, me reí, me pegó más fuerte. Qué pendejo. Típico. Vas caminando por la calle, te encuentras en un árbol y te dan ganas de hallar su altura. Porque digo, no me fría. A huevo, a huevo. Me pasaba, me pasaba. El vato que pica obsidiano con las mahalo, virga. Qué pido. No mames, güey. Mataron a esta mandarina y estaba embarazada. Jura se pega. Ay, no, güey. A mí me sucedió lo mismo, pero en los riñones. Sí, qué pido. Yo y mi jefe tenían una plática de hombre a hombre porque me vio metiendo en la verga la tostadora. Unas sendegadas, güey. Quédate con esa persona que se quede contigo porque si no se queda contigo, pues no te puedes quedar con esa persona. No mames, es cierto. No mames, qué pendeja de cabrón. Puras, putas, perras, mamadas, hermano. Neta, güey. Qué pedo. Oye, ¿y no te afecta trabajar de noche? No. Qué merda. Y pues bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no se les olvide dejarlo de compartir y suscribirse para más contenido. Así también recordarles que hago directos por Twitch. Twitch.tv barra el de. Y Nonolive, nonolive.com barra el de también. Abajo en la descripción siempre tienes todas mis redes sociales, los directos, cualquier otra cosa importante. Ahí está. Por favor, revisen la descripción. Es muy, muy importante. Pero bueno, aparte de eso, muchísimas gracias por todo el apoyo. Sigan compartiendo los videos. Síganle dando like. Muchas gracias y tengan bonito día. Bye, bye. No, no, no.